¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, Lewis Hamilton ha sido el ganador de los premios Lawrence junto con el futbolista Lionel Messi. Y bueno, como sabemos, la piloto alemana Sofia Florsch también ha sido galardonada. Y bueno, recordemos que Hamilton fue galardonado por su gran trayectoria que ha tenido mucho éxito. Y además recordemos que este año Hamilton podría ser el primer piloto de Fórmula 1 en igualar la histórica hazaña de 7 títulos mundiales del alemán Michael Schumacher. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello. Bueno, los premios Lawrence World Sport, considerados los galardones más importantes en el mundo del deporte, equiparando a los premios Oscar en el mundo del cine, han celebrado su gala anual en la que repartieron los trofeos de este 2020. Entre los nominados a deportista al año estuvieron, por ejemplo, el tenista Rafael Nadal, el futbolista Lionel Messi, el golfista Tiger Woods, Eliud Kipchoch, que no sé de qué disciplina será, y así como Lewis Hamilton, como sabemos, el corredor británico fue elegido finalmente ganador trofeo que va a tener que compartir con Lionel Messi, con el que empató las votaciones, creando una situación inédita en esta categoría desde que los premios comenzaran a repartirse en el año 2000. Bueno, Lewis Hamilton se mostró muy emocionado al recibir una estatuilla que la era esquiva, a pesar de su triunfo, ya que puede unir junto al que ganó en el año 2008, si bien fue entonces en la categoría de mejor promesa al año. Bueno, Lewis es el tercer piloto de Fórmula 1 en ganar el trofeo después de que lo hiciera Sebastián Fetel en 2014, y en dos ocasiones en los años 2012 y 2004, Michael Schumacher. El inglés levantó la estatuilla junto a Simone Biles, quien ganó la categoría femenina. La mayor revelación del año fue para Edgan Bernal, el ciclista colombiano, y bueno, la estadounidense Shu Kim, que practica snowboard, logró el premio a mejor deportista de acción del año, mientras que Oksama Master, remera y esquiadora de fondo, se llevó el premio a mejor deportista del año con discapacidad. Bueno, en el apartado del premio especial, todo es una trayectoria, Dirk Nowitzki, se llevó la estatuilla, mientras que Sashin Tendulkar, de la selección india de Cricket, protagonizó el menor momento deportivo de 2000 a 2020, el Southbrook United fue galardonado con el Lawrence Sport of Hood. Bueno, Amaya Valdemorro fue la encargada de recibir el premio que la organización ha dado a la Federación Española Balonceto en el apartado de logro excepcional y bueno, como sabemos, la del inglés Lewis Hamilton no ha sido el único premio a la noche para el mundo del automovilismo, porque la joven alemana Sofía Florsch se llevó el reconocimiento a mejor reparación internacional del año después de su rápida recuperación y vuelta a la competición después de un fortísimo accidente que tuvo en el Gran Premio Macao, el cual estuvo cerca de perder la vida y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.